En la ciudad de Bogotá, los comerciantes han salido de nuevo a las calles para protestar contra la cuarentena estricta que rige todavía en siete localidades de la capital. Aseguran que no pueden más, que sus bolsillos no pueden resistir la situación económica actual. Muchos no han podido reabrir sus negocios y otros no han podido volver a las calles donde trabajan en la venta ambulante. Hay que recordar que en el país prácticamente el 60% de los trabajadores se dedica a la economía informal. Colombia lleva en cuarentena obligatoria preventiva desde el pasado 25 de marzo y en principio esta se va a extender hasta el próximo 31 de agosto. Aunque se ha ido compatibilizando el aislamiento con la reapertura de la economía, en ciudades como Bogotá se ha vuelto a la medida más restrictiva en varias localidades. Es el caso de esta de Chapinero donde nos encontramos. La alcaldesa Claudia López mantendrá hoy un encuentro con el ministro de Salud para decidir si definitivamente abren el próximo jueves estas siete localidades que todavía permanecen en estricta cuarentena.